Tiene que ver con las redes sociales el hecho de que la información fue corriendo y a medida que se iban armando las convocatorias en los distintos lugares hubo una mamá de Buenos Aires que nos fue reuniendo en un grupo que tenía que ver con la organización de las teteadas y entonces pudimos ir coordinando cosas entre las distintas organizadoras por ejemplo, estábamos repartiendo unos volantes y demás, que eso lo fuimos consensuando y acordamos además quedar en contacto, ya que se había hecho este vínculo que unía ciudades a todo lo largo de la Argentina para empezar a exigir que se cumpla la normativa y que se empiecen a presentar proyectos vinculados a la extensión de las licencias de maternidad, los bancos de leche, los lactarios Lo que estamos empezando a pedir es que se sensibilicen a las fuerzas de seguridad sean públicas o privadas, porque en general, más allá de que la gente puede mostrar o no descontento generalmente cuando hay un pedido de que alguien se retire son las fuerzas de seguridad las que los hacen entonces sería interesante que acompañando toda esta movida haya una capacitación para gente de seguridad, tanto públicos como privados, para que no se den estas situaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!